Tenemos un sistema de dos masas unidas por una cuerda ideal, donde tenemos una cuerda también ideal, en el plano horizontal donde está la masa 1 hay un roce, donde recuerden que aquí en adelante hay el coeficiente de fricción que antes llamamos dinámico, ahora vamos a poner el subíndice K que se refiere a cinéticos por algún movimiento K, coeficiente de fricción cinéticos, mientras que la masa 2 está colgando de esa cuerda ideal. En los datos tenemos presente que la masa 1 ya tenemos como información cuanto vale, la masa 2 también, tenemos como datos también en el K que es el coeficiente de fricción y el delta x es el desplazamiento que también es un dato, por ligadura sabemos que el delta x que si esta masa 1 se desplazó hacia allá, si esto se desplazó hacia allá, ese delta x que se movió ella en esa dirección es el mismo delta x que se mueve ella hacia abajo, al final el desplazamiento para ella es el eje x y para ella es el eje y, pero en cuestión de módulo es el módulo es el mismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? El trabajo total del sistema, del sistema completo sin estar pensando entre ahí y ahí, ¿ok? El trabajo total del sistema, vamos a calcular la velocidad final, es decir, la velocidad que hay, como en tal caso, en este momento vamos a calcular la rapidez que sería el módulo de la velocidad, la rapidez del sistema cuando ya se desplazó esa distancia. Por ejemplo, si esta masa 2 es mucho más grande que esta masa 1, esto se va a mover hacia allá. Entonces, en esa distancia x, por ejemplo, si fuese aquí, sería lo mismo que va a ponerle aquí, va a tener una velocidad, por lo tanto eso es lo que vamos a calcular. Luego de calcular estas dos características, vamos a calcular el trabajo total de esta panita que está aquí. Vean que nosotros vamos a calcular el trabajo del sistema, vamos a calcular el trabajo de ella. Luego vamos a calcular el trabajo total de la masa 2, vamos a calcular la velocidad, o la rapidez final de la masa 1, ¿ok? Cuando llegara a esa distancia delta x, esta raya de c significa evaluado. O sea, la velocidad final evaluada en esa distancia, y aquí la rapidez de la masa 2 también en esa misma distancia. Bueno, ahora, les recuerdo que en definición de trabajo, las fuerzas que hacen trabajo sobre un objeto son las fuerzas que van en la dirección del movimiento. Si yo por ejemplo tengo, para esta masa 1, un diagrama de cuerpo libre que tiene una tensión así que apunta hacia su derecha, un roce que apunta hacia la izquierda, un peso que apunta hacia abajo y una normal hacia arriba. Si el movimiento es en esta dirección, la normal y el peso no hacen trabajo al uno. Porque no van en dirección del movimiento, punto. Ahora, si el movimiento fuese inclinado, en un plano inclinado, las componentes de las fuerzas que están involucradas en la dirección del movimiento son las que hacen trabajo. Entonces, las componentes que no están en la dirección del movimiento, yo voy a hacer ella. Para el trabajo de la masa 1, solo me importa la masa 1, ella como sistema, como subsistema, donde tenemos 4 fuerzas. Tensión, roce normal y peso y vemos cuál es el trabajo de ellas dos. De esas dos fuerzas al principio, porque la normal y el peso no hacen trabajo. Cuando hablamos del trabajo de la masa 2, es para ella solamente quitar la tensión y el peso. No hay ninguna otra fuerza. Pero cuando hablamos del trabajo total del sistema, es evaluar completo cuáles son las fuerzas involucradas en mi sistema que hace el trabajo. ¿Cuáles son los casos? Mira, para, tengo una tensión a sellar, tengo un roce a sellar, tengo una tensión a sellar y un peso. ¿De acuerdo? Entonces hay que analizarlas todas en general y el desplazamiento sería delta X. Les recuerdo que el trabajo es proporcional a la fuerza y es proporcional al desplazamiento, no distancia. Vean este detalle. Si no recorres, mejor dicho, si el vector desplazamiento es cero, no hay trabajo. Es distinto decir que la distancia sea cero. Porque cuando tú das una vuelta completa en el mismo lugar y llegas al mismo punto, tienes una distancia recorrida. Eso lo hablamos del vector. Una cosa es la distancia, pero la cosa es el desplazamiento, ¿no? Entonces, para nosotros, les recuerdo que el trabajo entonces se define, y de hecho es una escala, como si quiere el trabajo total, la fuerza neta, la fuerza total por el desplazamiento, ¿ok? Una de las formas de hacer un ejercicio sin problemas, si tú quieres lanzarte el análisis vectorial, es por ejemplo una fuerza sellada, una fuerza sellada, una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia acá. Bueno, una fuerza neta es de aquí hasta aquí. Si tú puedes conseguir la componente de este vector, escribes aquí en componente. Tienes el componente de desplazamiento y te lanzas el producto. Por ahí, directo. Y si no, lo vas desplazando la fuerza neta como la sumatoria como tal de todas las fuerzas. Entonces, ¿cómo se explica también esto? Podemos ver la sumatoria desde I igual 1 hasta N de todas las fuerzas F sub I por el vector de desplazamiento. Entonces aquí podemos tener una sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, la fuerza F sub N, vamos a poner aquí un punto sustanciero, F sub N, toda multiplicando el producto punto delta X. ¿Qué está pasando aquí? D distributivo. ¿De acuerdo? Entonces vean que al final eso estaría totalmente involucrado. Ahora, si yo tengo presente una fuerza que no va a ir a la dirección del desplazamiento, por ejemplo esta y esta, serían 0. Que les recuerdo también a nivel de repaso que un producto punto entre dos vectores, entre A y B, nosotros vimos que el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si yo tengo aquí fuerzas por desplazamiento y la fuerza y el desplazamiento tienen un ángulo característico, me va a dar una expresión matemática aquí que puede ser 0, puede ser simplemente los módulos, puede ser negativo, dependiendo del ángulo de 50. ¿Ok? Para mediar la información, visite el canal de YouTube. Si este no lo olvido, ya no lo digo más. Entonces, esto con respecto al trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, no vamos a perder la costumbre, porque resulta que trabajo y energía, y por eso es tan importante los primeros temas, porque si tienes una base aquí, te va bien y así bajen escalera. Pero si la escalera tiene que el daño que les va a dar medio fallo, va a bajar alto. Ya te va bien, el día vamos a hablar de vectores y neumática y dinámica juntos. Entonces, ahí hay que tener presente todas esas cosas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ah, un diagrama del cuerpo libre de las dos partículas, masa 1 y masa 2. Diagrama del cuerpo libre de la masa 1. Y ahora, ¿para qué es eso? Si nos vamos con dinámica, diagrama del cuerpo libre de la masa 1, tenemos, como les comenté, la tensión que apunta hacia allá, el roce que apunta hacia allá, la normal de la superficie con la masa y su peso. Aquí sería masa 1 por el peso, aquí sería la contra tensión, la normal y tenemos aquí fuerza de roce. Si nos vamos a un sistema de referencia, podemos escribirlo acá. Donde si esto para nosotros es Y y esto para nosotros es J, tenemos las cuatro fuerzas en dirección de los cuatro puntos cardinales. No tenemos que descomponer absolutamente nada. Y sería sencillo, esto lo vemos aquí, va a ser sencillo escribir la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y. Y observando por algo particular, la sumatoria de las fuerzas en Y sería la normal menos el peso igual a 0, porque esta pan no se está moviendo en ese eje. ¿Cierto? Aquí no hay aceleración. Ahora, si me voy a la sumatoria de las fuerzas en X, tengo la tensión menos el roce, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema en X. Y aquí es donde está el movimiento. Para los pelearones del cuerpo libre, te está diciendo a gritos hacia donde va el movimiento. ¿Qué significa eso? Te está diciendo que estas dos son las fuerzas que hacen trabajo para esta mano. ¿Por qué? Porque ellas dos son las que hacen que eso se mueve. Estas dos fuerzas no generan trabajo automático. Y con esto ya te olvidas de estas dos fuerzas. Por si acaso pudiéramos decir que era el caballo de la fuerza tal, el caballo de la fuerza tal y eso sucesivamente. Ahora, vean que es este documento. Vamos con la otra masa. Diagrama del cuerpo libre de la masa 2. Para el diagrama del cuerpo libre de la masa 2 tendríamos aquí en este caso, solo dos fuerzas involucradas, la tensión que va hacia arriba y el medio peso de ella que va hacia abajo. Vamos a llamar a esta tensión 2 y M2G. Ya sabemos que por dinámica en negadora esta tensión es igual a esto porque la cualidad es ideal. Sumatoria de la fuerza en X, no hay nadie. Ella no se mueve en su eje X. Sumatoria de las fuerzas en Y sería en este caso la tensión 2 menos M2G igual a la masa por la aceleración de ella en el eje Y. Para destacar que el sistema de referencia que estoy usando es el I y J, donde hay una fuerza que apunta hacia arriba y una fuerza que apunta hacia abajo. Para tirar más rápido. Aquí tenemos el M2G. Ahora, no hay fuerza que genere trabajo en X. Significa que la tensión en peso son las que generan trabajo en Y. Por ligadura, por la cuerda remontal, resulta que esta tensión es igual a N. Entonces, si esta T es igual a T2, te olvidas como tal del subíndice de 2 que le colocamos. Y nos queda que las tensiones son las mismas. Ahora vamos entonces a calcular el trabajo total del sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!